Karen es una mujer muy bella, es una mujer con unos conflictos de vida, creería que muy básicos. No es una mujer compleja, es una mujer que tiene claro lo que vive, es muy simple lo que quiere, teniendo muchas necesidades, pero se enfrenta a tener que mirarse al espejo durante el resto de su vida y claramente es una mujer que está supremamente cómoda mirándose al espejo en el diario vivir.